Seguridad de hospitales públicos en manos de militantes de Libre contradice los protocolos de la OPS. Ministra de Salud asegura que colectivos de Libre darán cátedra en la seguridad hospitalaria. Romeo Vázquez advierte sobre formación de grupos paramilitares. Epidemia de dengue sigue imparable en la capital y las salas del seguro abarrotadas de pacientes. El Corte Suprema desmiente a los militares sobre la liberación de depredadores ambientales y les pide informarse mejor. Portavoz de la Conferencia Episcopal lamenta que el diálogo y los consensos estén siendo sustituidos por los discursos de odio en las redes sociales. Presidenta inaugura una subestación de 20 megavatios en la ceiba. Servicio de Administración de Renta no logra meta de recaudación tributaria. El Papa reclama un alto al fuego en Gaza y Estados Unidos descarta que llegada a Cuba de un submarino nuclear ruso sea una amenaza. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras, bienvenidos a la emisión de este viernes 7 de junio. Gracias por compartir con nosotros la emisión de este día, listos para trasladarle las noticias de este viernes. La noticia del día es presentada por Claro, este decimocuarto de Sí, Claro, a un nuevo smartphone incluido en planes pospago desde 26 con 99 dólares. Otorgar la seguridad de los hospitales públicos a los militantes de los colectivos de libre riñe con las normas de la Organización Panamericana de la Salud sobre el manejo de la seguridad hospitalaria, señalan expertos del ramo, pero en libertad y refundación aseguran que la decisión de la Secretaría de Salud es correcta porque beneficia a la clase trabajadora. La decisión de las autoridades de la Secretaría de Salud de prescindir de los servicios de agencias de seguridad y entregarle esa responsabilidad a los militantes del Partido Libre contraviene las normativas sugeridas por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el proyecto Dipecho que promueve hospitales seguros. La Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de un grupo de expertos de diferentes países, elaboró el índice de seguridad hospitalaria. Referente al personal que debe de estar protegiendo a las personas dentro de un establecimiento de salud, pues debe ser un personal que tenga la capacidad y la formación tanto de seguridad como también la atención al público. De acuerdo con la normativa de la OPS, la seguridad hospitalaria debe pasar por criterios técnicos y ser desempeñada por personas entrenadas para ejercer esas funciones. Para este exfuncionario, la medida de la cesal es un retroceso, al tomar en cuenta que en el país siete centros sanitarios, los hospitales de Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca, El Progreso, el Mario Catarino Rivas y el Hospital Escuela seguían las guías de la OPS. Se ha venido trabajando con una normativa de hospitales seguros aproximadamente desde el año 2016 para poder certificar los hospitales y preparar al personal sobre seguridad. Recuérdese de que se ha venido dando sucesos donde han llegado a agredir y sin embargo hasta matar a pacientes. Vamos a ver cuánto va a ser el retroceso porque ya se estaba superando realmente esta situación. Este médico y diputado manifiesta que la seguridad de los hospitales debe estar a cargo de la cesal y no de empresas privadas. Opina que la decisión beneficia a la clase trabajadora y que los activistas de libre que ocuparán estos puestos, además de ser capacitados en seguridad, serán formados en temas médicos y de salud por ser el primer filtro con el que se encontrarán los pacientes. No solo se les capacita para temas de seguridad, se les capacita también en temas de salud. Todos ellos se les capacita sobre dengue, sobre varicela, sobre todas las enfermedades, porque quien recibe, inclusive sobre emergencias médicas, porque quien recibe en la entrada al paciente es generalmente un guardia de seguridad y este debe de estar capacitado sobre todo cómo funciona el sistema de salud. De acuerdo con Girón, hay un programa de capacitaciones en la cesal para preparar al personal, pero el temor de algunos sectores es que con la determinación se politice más el sistema sanitario estatal en detrimento de los hondureños de más bajos recursos que buscan atención médica en los hospitales públicos del país. Gabriela Lobo, Telenoticias. El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, expresó este viernes su preocupación ante la determinación de la Secretaría de Salud de contratar a militantes del Partido Libre para encargarse de la seguridad de los hospitales públicos del país. Consideró que el gobierno está preparando grupos paramilitares que podrían generar caos y confrontación. Es preocupante lo que está haciendo el gobierno armando a los colectivos como fuerzas paramilitares y poniéndolos como guardias de seguridad. Lleva una intención que es vedada, orientada a confrontar a la población y a controlar a la sociedad. Eso va a causar un mayor caos en Honduras. No podemos seguir permitiendo ese tipo de actitudes que está haciendo el gobierno porque están siguiendo los ejemplos que hacen en Venezuela. Allá también los paramilitares confrontan y además hacen acciones en contra de la sociedad, abusos. Vázquez Velázquez llamó a la ciudadanía a estar alerta y no permitir que las decisiones del gobierno desestabilicen el orden y la paz del pueblo hondureño. Al ser cuestionada sobre la nueva medida de la Secretaría de Salud de prescindir de los servicios de empresas privadas para brindar la seguridad en los hospitales públicos del país y en su defecto contratar a militantes del Partido Libertad y Refundación, la titular de la CESAL, Carla Paredes, señaló en HRN que no es pecado que el partido que está en el poder le dé una oportunidad a su gente, al tiempo que aseguró que los activistas de Libre darán cátedra de seguridad en los hospitales. Paredes detalló que se ha contratado a 140 personas de los colectivos de Libre para ofrecer la seguridad en el hospital Escuela y defendió que no es pecado darle esas plazas a la gente del partido en el poder, puesto que todos pertenecemos a un partido político, es democracia y que sean de uno u otro partido no da derecho a criminalizarlos, en todos los institutos políticos hay gente valiosa, enfatizó la funcionaria para agregar que quienes los criminalizan son quienes siempre han estado chupando de la teta del Estado. Determinada, perseverante y valiente son las cualidades que le han permitido a Marixa Soto de Lara ser un modelo de empoderamiento femenino, sus raíces humildes y las limitaciones económicas no impidieron lograr el éxito que hoy tiene ofreciendo empleo a cientos de hondureños, además de apoyar a los emprendedores y a muchas mujeres que han perdido seres queridos por la violencia. Ella es nuestro personaje TN5. El personaje 5 estrellas es presentado por Cooperativa Elga, celebrando 59 años de solidez, seguridad, innovación y visión de crecimiento. Cuando se habla de perseverancia es difícil no mencionar a Marixa Soto de Lara. Es un ejemplo de que ni las limitaciones económicas y adversidades pueden frenar sueños. Desde niña se propuso ser quien ahora es, una exitosa empresaria, CEO de uno de los grupos de productos de higiene y seguridad más grandes del país y una mujer comprometida con el emprendedurismo. Cuando nosotros elegimos emprender, elegimos ser valientes, ser personas perseverantes porque no es de la noche a la mañana que yo voy a tener una casa o que yo voy a tener un carro porque yo trabajo con muchos emprendedores que quieren rápidamente tener estas cosas. Ay, me costó demasiado tiempo tener un carro nuevo y ya con empresas. No ha sido fácil. Se levantó una y otra vez y no olvida sus inicios vendiendo productos de plástico en un pequeño local del mercado, Guamilito. Todo lo que son vasos desechables, plásticos, bolsas, todavía me acuerdo, 4x4, 4x8, 6x2, 6x2, 6x14, 7x8, todavía tengo esa en mente. Y eso lo inicié en Guamilito. Se considera determinada y valiente. Nació, dice, abajo de la línea en el barrio Medina, un 12 de junio de 1958. Es la menor de tres hermanos, quien con el esfuerzo de su madre obtuvo una educación media. Ella, con la gracia de Dios indica, fue su mayor inspiración. Tuvo la oportunidad de verme a mí prosperar, de verme a mí lograr éxitos. Y obviamente yo siempre dije, mi mamá es mi mayor inspiración. Y cada logro mío, pues ella sentía que era su logro. Su oficina está rodeada de reconocimientos que comparte con libros, ya que es amante de la lectura. Pero además, esta esposa, madre de cuatro hijos y abuela con dos nietos, tiene su lema, servir con experiencia. Y es lo que ha hecho por muchos años, participando en conferencias, al motivar a mujeres a emprender y ayudar a otras a superar traumas que la violencia deja, ya que hace 16 años le arrebató a uno de sus hijos. Entonces eso me hizo acercarme con otras madres como yo, que igual habían perdido a sus hijos de manera violenta por una o por otra razón. Y lo más difícil, pues, para una madre y para mí, que he perdido a un hijo así, es ver a otra madre sufriendo. Además de su servicio con mujeres, ahora la niña que cargaba en bicicletas sacos con granos básicos para vender en una pulpería, ha formado parte por al menos tres periodos de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Llegó de manera independiente y lo logró, como ha logrado superar otros grandes retos. Por eso se le destaca como el personaje, cinco estrellas. La virulencia con que reaccionaron este jueves los militares y el ministro de Defensa acusando al Poder Judicial de liberar a personas implicadas en delitos ambientales en Olancho se cayó en menos de 24 horas cuando la presidenta del Poder Judicial les informó que nadie ha sido liberado, que unos tienen prisión preventiva y otros medidas sustitutivas porque así lo establece la ley. Y si quieren endurecer las penales, aclara, eso le corresponde al Congreso Nacional hacer las reformas porque la Corte Suprema de Justicia ya está haciendo lo suyo, les dice. Esta institución hace lo propio, pero así no se puede cuidar el bosque. En una explosiva intervención mediática, la cúpula militar liderada por el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto se fue de frente contra el Poder Judicial acusando a sus jueces de liberar a los depredadores del bosque, pese a existir un arsenal probatorio contundente. Porque los jueces tienen independencia a nivel nacional y deben hacer conciencia a que hay alcaldes involucrados que extienden permisos ilegales donde no deben de darlos. El funcionario hace referencia al caso de tres personas capturadas en la Reserva Natural Amuray en Olancho, acusados de tala ilegal del bosque, apertura de carreteras en la zona núcleo y posesión de armas de guerra. El reclamo tomó por sorpresa la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó que a una de las implicadas, Isabel Valdés, se le otorgó prisión preventiva mientras a José Santiago Durón le dictaron medidas sustitutivas por ser adulto mayor. Al final, las actuaciones de los jueces son acorde a ley, defendió. No todo mundo tiene el conocimiento exacto del por qué los jueces toman una u otra decisión, pero sí le puedo decir que no hubo ningún quebrantamiento de norma por parte del Poder Judicial. Y si las penas no son mayores a cinco años, también se deben otorgar medidas sustitutivas, recordó la presidenta de ese poder del Estado, quien informa que la tarea de incrementar las condenas por delitos ambientales a 12 años le corresponde al Congreso, y para tal propósito, ellos enviaron su opinión jurídica y hasta ya crearon los tribunales en esa materia. Se están nombrando ahorita tres jueces que van a conocer, nombrados uno en Olancho, el otro en Gracias a Dios y el otro en La Ceiba, para que conozcan de estos delitos ambientales y los demás jurisdicción nacional aquí en Tegucigalpa. Para este profesional del derecho, la reacción de las Fuerzas Armadas obedece más a un show político, con el que pretende demostrar que ellos sí están haciendo lo imposible por combatir los delitos ambientales. No es así como se le va a vender al pueblo hondureño la idea de que ellos están haciendo un esfuerzo y que el Poder Judicial está actuando fuera de contexto o de control. Aquí la situación es que los procesos están determinados de tal manera y hay que respetarlos. De acuerdo a las autoridades castrenses, los transgresores de la ley no solo son miembros del crimen organizado, también ganaderos y personas que dragan ríos para sacar el oro que existe en Olancho. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Este viernes fue enviado al Diario Oficial Agacete el acuerdo de modificación de la competencia objetiva para el conocimiento del Circuito Judicial Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción de los delitos de protección del medio ambiente, urbanístico y patrimonio cultural, informó el Poder Judicial. Lo que corresponde es la ampliación de la competencia de este circuito y ya se estará enviando el acuerdo correspondiente al Diario Oficial Agacete y la próxima semana, si no hay ningún tipo de impedimento a nivel de la parte administrativa y recursos humanos, ya se estarán igualmente ampliando el nombramiento de los jueces para que a nivel de primera instancia puedan conocer este tipo de delitos. Duarte indicó que esta medida forma parte de los compromisos asumidos por ese poder del Estado. En otro aspecto, la Comisión Interventora de los Centros Penales presentó evidencias sobre otras mujeres bajo custodia del Estado donde se ha constatado mediante investigaciones científicas que se atentó contra la vida de privados de libertad utilizando métodos poco convencionales como la vía del envenenamiento. El 18 de mayo del 2024 se reportó que el privado de libertad Mario Alexander Carranza Hernández presentaba síntomas de intoxicación en el módulo de Casa Blanca Hogar 17 pero cuando los doctores de turno del Centro Penal del Valle de Támara realizaron la revisión médica se percataron que el privado de libertad ya no tenía signos vitales. Va a ser puesto a la orden del tribunal competente. No le vamos a permitir, no vamos a permitir que sigan dándose este tipo de cosas. Otro caso es el de los funcionarios a cargo del traslado de la señora Juana Alicia Orellana Benítez del Centro Penal de Gracias Lempira Santa Rosa de Copán. En el trayecto los funcionarios penitenciarios escucharon un golpe en la parte trasera del vehículo, se detuvieron y verificaron que la señora se había quitado la vida, colgándose del cuello con los cordones de sus zapatos al techo del microbus. Los tres funcionarios y el vehículo fueron puestos a disposición del ente fiscal para su respectiva investigación. Los crímenes de privado de libertad ocurridos en las cárceles del país generan dudas sobre la garantía de la vida de los reclusos y se preguntan qué tan penetrado están las estructuras carcelarias del crimen organizado en tanto el CONADE pide a las autoridades una respuesta contundente sobre estas muertes porque garantizar su seguridad es potestad del Estado. Las muertes bajo protección del Estado generan dudas y preocupación en la sociedad civil respecto a la alta infiltración del crimen organizado y su autoría en hechos suscitados en las cárceles de Santa Rosa de Copán, Támara e Ilama Santa Bárbara. Se pide alto nivel y profundidad en la investigación. Y en ese sentido, la sociedad civil llamamos a la presidenta de la República, a las autoridades correspondientes para que de una vez por todas pongamos orden en el sistema penitenciario nacional. A criterio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, estas muertes repercuten en la imagen y responsabilidad del Estado como responsable de la tutela de las personas privadas de libertad. Ya es tiempo, dice, que se ponga fin al autogobierno de las estructuras criminales y recuperar el control de los centros penales. El Estado de Honduras tiene que tener el control de los centros penitenciarios. Estos autogobiernos que puedan existir a lo interno de los mismos, lo que generan es la falta de control por parte de las autoridades. El Observatorio Nacional de la Violencia también habla de autogobierno de los centros penales. El control, dice su directora, lo tienen las estructuras criminales. Y hay una autogobernanza. Ellos tienen un gobierno para sí que lo ejercen. Y a tal grado de que matan, hacen que se suiciden, eliminan, destierran y casi hay pena de muerte en las cárceles. Según registro del Observatorio Nacional de la Violencia, las muertes en prisión suman 7 de enero a la fecha, 6 hombres y una mujer. Casos que se manejan como aparente suicidio. Las organizaciones criminales son organizaciones jerárquicas, tienen el líder y luego para abajo pueden establecer sus propias reglas. Y esas reglas son casi como una pena de muerte. Si cometes un error, entonces adentro o afuera te pueden matar o te mandamos. La última muerte en prisión es la de Eric David Macías Rodríguez. Su caso ya está bajo investigación por parte del Ministerio Público y se maneja como un presunto homicidio. El Ministerio Público informó hoy que inició de oficio la investigación relacionada con la muerte por ahorcamiento del privado de libertad Eric David Macías Rodríguez, incluyendo insumos proporcionados por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario. de la Fiscalía de Santa Bárbara, que es donde está el centro penal. De hecho, se andan haciendo en este momento diligencias en el centro penal los fiscales y los investigadores para poder tener más elementos junto con la información que ayer dio a conocer el director del Instituto Nacional Penitenciario. La Comisión Interventora de Centros Penales ha tomado previsiones de seguridad sobre otras dos personas declaradas culpables por la masacre de julio de 2022 donde fueron asesinados cuatro jóvenes, entre estos Zaid Omar Lobo Bonilla y hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Y el magistrado de la sala de lo penal Mario Díaz informó este viernes a TN5 que el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Coelho está en la lista de espera para realizar el execuator para notario pero solo lo obtendrá si logra una buena calificación y no por cuello político. Lo que se hizo para evitar, digamos, darle pie a las especulaciones fue suspender momentáneamente los exámenes para obtener el execuator. Evidentemente, él ya está en el listado para poder desarrollar su examen. Si lo desarrolla adecuadamente, pues obviamente va a tener su execuator, así como cualquier otra persona que presente su postulación. Díaz pidió a los aspirantes a notarios que se les quite esa costumbre de traer regalos a los magistrados para pretender ejercer presión sobre ellos. Es una práctica inadecuada, ¿no? Es decir, no se descarta que usted por afecto a alguna persona pues le ofrezca alguna situación de esa naturaleza, pero no como un mecanismo para comprometer su conciencia en este tipo de cosas. Creo que esas prácticas deben desaparecer en el caso de los funcionarios públicos. En otros temas, el funcionario judicial anunció que el próximo martes 11 de junio estará dando un informe especial sobre la situación de las cárceles y el programa de liberación de reclusos que hasta a estas alturas ya ha beneficiado a más de mil de ellos. En otro aspecto, este día el vocero de la conferencia episcopal, el padre Juan Ángel López, llamó la atención sobre la falta de diálogo y consenso que hace falta en el país al advertir que prevalece un clima de insultos y descalificaciones tanto en las redes sociales como en los espacios donde se debería fomentar el diálogo. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, estamos viviendo una crisis no solo institucional, sino también moral. Aquí no hay diálogo ni capacidad de buscar consensos. Cualquier opinión se convierte en un insulto inmediato en las redes sociales. Expresó López, quien criticó a quienes, en lugar de promover el diálogo, se convierten en detractores, atacando a quienes no comparten sus opiniones. Entonces sí puede haber esperanza. Insisto, las expectativas ojalá que cambien, porque teníamos tantas al inicio de este año y vamos a terminar el año. No deberá convertir a nadie en enemigo. Cada quien tiene derecho a tener sus propias ideas y considerar cómo avanzar en el país. Pero eso no significa que quien nos piense igual sea su enemigo y deba ser aniquilado con insultos y falta de respeto, añidió. La conferencia hipnicopal ha insistido en la necesidad del diálogo y el encuentro, a pesar de las críticas. Aunque nos critiquen y cuestionen, continuaremos abogando por el diálogo. Es importante que todos nos pongamos la mano en la conciencia y pensemos con un sentido humanitario. No estamos avanzando, estamos retrocediendo debido a que seguimos ideologías de pensamiento único, reflexionó el sacerdote en declaraciones a la radio HRN. Este viernes la red centroamericana de periodistas se solidarizó con la periodista hondureña Telma Mejía, coordinadora de información de TN5 Estelar por los ataques digitales que ha sido objeto a través de las redes sociales y exhorta al Estado hondureño a investigar su procedencia, pues los mismos se producen luego de que ella compartiera publicaciones periodísticas y emitiera opiniones en redes sociales sobre la situación política del país y señalara que los ataques provienen de tropas digitales, colectivos, que manipulan en redes sociales la opinión pública, señala la red. En su pronunciamiento citan expresiones de la periodista Mejía sobre la virulencia en las redes sociales, donde los medios de comunicación y periodistas están siendo el centro de atención de ataques de personas intolerantes que no respetan en una democracia el debate de las ideas. En Honduras señala la red de periodistas centroamericanos, diversas organizaciones reportan campañas de desinformación y desprestigio en contra de medios de prensa y según investigaciones hechas por Honduras Verifica, Contra Corriente y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas, existen campañas coordinadas en contra de medios y organizaciones de la sociedad civil con la intención de fortalecer la narrativa gubernamental y atacar las voces disidentes en las redes sociales. La red cita la compleja situación del país en libertad de expresión y pide al Estado investigar a fondo las amenazas a los periodistas y que se respete la libertad de expresión, de información y de prensa. De regreso a la información nacional. La llegada de la Sisi ha generado controversia a lo interno de Libre, pues mientras el diputado Yavéz Avillón dice que la posibilidad se aleja porque el gobierno no ha dado la milla extra, Rassel Tomé sale a la palestra aduciendo que no hay firma porque la ONU cambió a uno de sus funcionarios. El próximo 15 de junio se vence la segunda extensión del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad Sisi y las esperanzas se acaban para que Honduras concrete la negociación con la ONU a la falta de voluntad política, critica el diputado de Libre, Yavéz Avillón. Creo yo que no se ha dado el esfuerzo necesario, no hemos dado la milla extra. La comisión negociadora creo que no ha puesto el esfuerzo necesario para que las Naciones Unidas miren la buena voluntad que nosotros tenemos como gobierno. Creo que las Naciones Unidas tampoco va a caer en el juego si no hay una voluntad extrema, si no hay una voluntad manifiesta. Pero el vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé, asegura que el retraso en la negociación es por un tema de burocracia en la ONU. Lo que yo recibí del planteamiento del canciller Enrique Reina es que el secretario informó que una de las miembros abogadas que era la que estaba por la ONU tuvo que irse a otro continente, a otras actuaciones y que quedó en suspenso este proceso y que nombraron otro y que lleva una burocracia. Eso nos está afectando. En la sociedad civil lamentan que culpen a la ONU ya que fue el gobierno que ha caído en incumplimiento. El memorando de entendimiento también fue alargado. El gobierno trató de quitarle a la propuesta original de Naciones Unidas algunas de las cosas que eran necesarias. Y por último, las dos iniciativas de ley presentadas por la diputada Xiomara Hortensia, las cuales han ido encaminadas en, si bien tienen algunos aspectos que se podrían considerar positivos, han ido encaminadas en debilitar la autonomía y la independencia de las isis. En el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAT, están a la espera de que la Comisión Negociadora del Gobierno tome en cuenta algunas propuestas que plantearon hace dos meses. La primera es que a esta nueva misión internacional se le otorgará la facultad de creyente adhesivo retomando la experiencia de Guatemala. Y la otra propuesta fue la de asegurar en el diseño del convenio un espacio para la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. La SISI es una de las principales promesas de campaña de libre. Hoy la población ya perdió las esperanzas. Familiares buscan desesperadamente al señor Héctor David Moncada González, quien se extravió desde el día viernes pasado en la colonia Kennedy. Si usted lo ha visto, por favor comunicarse al número que aparece en pantalla, 97010809 o al 98333686. El señor Héctor David Moncada González desapareció desde el viernes pasado. La información de la pieza informativa que le presentamos a continuación debería de ser las verdaderas preocupaciones del país. Vea usted, las autoridades del Servicio de Administración de Renta SAR no lograron recaudar la meta de tributos prevista en más de 16 mil millones de lempiras y de acuerdo a los economistas, uno de los factores obedece a que la economía se ha estancado y que estamos frente a una desaceleración. El Servicio de Administración de Rentas no logró la meta de recaudación del impuesto sobre la renta establecida en más de 16 mil millones de lempiras según cifras oficiales. Para este economista, la causa principal es que la actividad económica está estancada. Las estimaciones de las recaudaciones tributarias pueden fallar, sobre todo cuando no se toma en cuenta el contexto económico que tiene, por ejemplo, un país como Honduras, donde el crecimiento del PIB sigue siendo un 3%, muy bajo, realmente eso implica que hay muchos signos de estancamiento y casi una situación parecida a una recesión. Pero también está estancada la eficiencia en el control de la evasión fiscal y el proceso de auditoría del SAR. A esto se le suma la incertidumbre generada por la discusión de la ley de justicia tributaria, que posiblemente frenó muchas inversiones que estaban previstas, dice este analista. Hay que revisar lo que son los sistemas de auditoría interna y externa que tiene la SAR para asegurar los mejores resultados a favor de las recaudaciones por Honduras. Y tercero, la ley de justicia tributaria no ha hecho un buen ruido en el sector empresarial y en la población en general. Ha generado mucha incertidumbre. Pero lo más preocupante es que el director del SAR y su equipo hayan hecho una proyección errónea al momento de aprobar la ley de presupuesto, explican desde el Colegio de Economistas, porque al incumplirse significa que el gobierno deberá endeudarse posiblemente en unos mil millones de lempiras más para financiar el gasto. Esto es lo que nos preocupa porque implica más deuda, bien sea interna o bien sea externa. Entonces aquí la recomendación a la SAR es que revise su estrategia de gestión tributaria. Para este año 2024, el SAR proyectó una recaudación de 150 mil millones de lempiras, pero con los resultados obtenidos al mes de abril, es posible que esta meta no se alcance, explican los expertos. La presidenta Xiomara Castro y Nauro, este viernes la instalación de 20 megawatts de generación de energía y potencia en la subestación San Isidro, la Ceiba Atlántida, con los cuales se minimizará el déficit de fluido eléctrico en el litoral atlántico. Lo que se está haciendo en el paraíso, en Copán, lo importante es que a pesar de lo que recibimos, no nos hemos detenido y estamos avanzando, resolviendo los problemas más importantes del pueblo hondureño. La inversión en el proyecto fue de 24.6 millones de lempiras y se suma a otro que con las mismas características puso en funcionamiento la semana anterior en Juticalpa o Lancho, destacó la mandataria. Bueno, pero esto es lo que dicen en la zona norte del país, un aproximado de mil millones de lempiras son las pérdidas que ha dejado los apagones en la pequeña empresa en el país. Además, del cierre de negocios, aseguran los entendidos en la materia. Golpeados por los constantes apagones, así se declaran los pequeños empresarios del Valle de Sula, en la que han tenido que cerrar algunos negocios por falta de recursos para cubrir planillas y otros gastos de administración. Las pocas ventas derivadas de estos problemas imposibilitan la capacidad de adquirir una planta eléctrica. Lo que más sufrimos son los MIPIMES, porque estamos en el sector sureste, un 62% en San Pedro Sula, y es donde más apagones y cortes de energía tenemos. No tenemos alternativas como comprar un generador de energía para subsanar esas debilidades, sin embargo, estamos cada día con menos ventas, han bajado un 70% y esto ha venido a ser un látigo desesperante para nosotros. Datos recabados por dirigentes de la pequeña y mediana empresa son asombrosos. A nivel nacional se calculan pérdidas millonarias a raíz de los apagones y racionamientos. Hay algunas que tienen horario de venta, incluso que tal vez tienen que aprovechar dos o tres horas en el día para poder vender sus productos. Y si a esa hora pico le cae el racionamiento, prácticamente fue un día que perdió completamente. Y así esto se va acumulando día tras día, por lo que hemos hecho una proyección conservadora de más de mil millones de lempiras que hemos perdido durante los meses de abril y mayo en la economía de la micro y pequeña empresa. De los apagones nadie se salva para el caso. En el asilo de ancianos perpetuo socorro, los abuelos sufren de calor y los costos aumentan porque surge la necesidad de comprar combustible para la planta eléctrica que gasta más de 500 galones mensuales, un presupuesto que serviría para otras necesidades. Hay bastantes cortes de energía. Entonces, al haber cortes de energía, la casa hogar no puede funcionar sin energía. Tenemos cuarto frío donde guardamos algunas donaciones de presas que nos donan de repente pollo, comida, que es perecedero. Entonces, tiene que estar perenne la energía. Entonces, ahí hacemos uso de la planta, del generador eléctrico que tenemos, que requiere para llenarse una vez 500 litros de combustible. Y ahorita justamente vienen a dejarnos un poco de combustible para subsistir porque se nos fue la energía desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana no teníamos energía. Los expertos en materia energética advierten que la prolongación de la sequía en el país también alargará los apagones, de manera que la gran economía y pequeña seguirán afectadas en sus finanzas. Orly Martínez, Telenoticias. En nuestra sección del Emprendedor, conozca la zapatería de Natalia Espinal y los estilos de zapatillas que ofrece. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando, sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Con más de 38 años, Natalia Espinal es una emprendedora en el rubro de la zapatería y se ha convertido en un ejemplo de superación elaborando diversos estilos de zapatillas, tanto para jóvenes y adultos. Esta es una empresita familiar y aparte de ser familiar, es noble. Nosotros, con los compañeros que trabajan, nosotros no los tomamos como empleados. Somos como familia, los tomamos como parte de la empresa. Con el paso del tiempo, Espinal asegura que 11 familias se han beneficiado con un empleo, tanto de forma directa e indirecta, sin importar la edad, entre ellos jóvenes, adultos y tercera edad. Son ocho mis hijos graduados de la universidad, la mayoría. Aún me faltan dos pequeños que están estudiando, pero a mucho orgullo todavía los apoyo. Son mi vida, son la fuente de inspiración que toda madre y toda mujer tiene. Y yo les digo a las mujeres, emprender es muy bonito y ser independiente ni cosa mejor. La talentosa emprendedora asegura que el próximo paso es la distribución de su calzado de manera digital y que gracias a este emprendimiento y a sus clientes le permitió costear el estudio de sus ocho hijos, seis de ellos ya graduados de la universidad. Hoy, no se arrepiente de ser emprendedora. En su gira por Japón, el secretario privado de la presidenta Héctor Manuel Zelaya se reunió con el ministro de Infraestructura, Tierra, Transporte y Turismo, Saito Tetsuo, a quien presentó el proyecto del ferrocarril interoceánico de Honduras y le extendió una formal participación a la nación asiática para que participe y contribuya con su reconocida experiencia y asistencia en dicho proyecto. Según Zelaya, este proyecto no solo fortalecerá nuestra infraestructura, sino que también fomentará el comercio mundial, la integración regional y el progreso económico. La falta de acceso a créditos y el prolongado verano no pinta bien para las cosechas, advierten productores de granos al pronosticar una merma en los cultivos, pero en el gobierno afirman que esas son especulaciones y que disponen de mil millones de lempiras para hacer frente a cualquier eventualidad. Las lluvias han llegado y esto debería motivar a los productores, pero estos se muestran preocupados porque los efectos del reciente y prolongado verano se verán reflejados en sus cosechas. Aunado a esto, factores internos y externos como el encarecimiento de los insumos y el ingreso de maíz amarillo procedente de los Estados Unidos está desmotivando a los productores nacionales, afirma este dirigente agrícola. El sector productivo está bastante desmotivado a raíz de que el verano ha sido bastante prolongado, los suelos están demasiado de duro, pero ya no llovió, pero eso no contribuye a que la desmotivación se va a desaparecer. El ingreso de maíz amarillo al país, eso contribuyó a que el maíz nuestro que lanzamos al mercado informal sea demasiado barato. La falta de acceso a sistemas de créditos favorables para la siembra es otro factor que podría provocar una baja en la producción de arroz, maíz y frijoles, situación que no deja de provocar cierto desequilibrio en el tema de la seguridad alimentaria, analiza el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganadería, FENAC, José Chacón. A raíz de que la temporada se ha alargado, que la situación, por ejemplo, del tema financiero no ha sido el más adecuado con el acceso a los productores, pues ojalá pudiésemos mantenernos en esa proporcionalidad o definitivamente si va a haber un descenso, pues que no sea un descenso tan drástico ya que definitivamente necesitamos para nuestro país principalmente algo que es seguridad alimentaria. Pero para este funcionario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, estas son especulaciones y que el gobierno dispone de mil millones para enfrentar cualquier eventualidad. siempre hemos tenido ese tipo de versiones, ¿verdad? No es la primera vez. El primer año que iba a haber una hambruna y una gran sequía y el año pasado igual. Este año hay una serie de versiones de parte del mismo sector productor tratando de imprimir pesimismo a los pequeños productores. Son mil millones de lempiras que en cualquier momento podemos hacer algún tipo de ajuste para atender emergencia. La anterior cosecha de granos dejó como resultado la producción de al menos 16 millones de quintales de maíz, unos 3 millones de quintales de frijoles y 700 mil quintales de arroz. Y algunos productores más optimistas esperan, si no la misma producción, un bajo descenso para la presente temporada. Y esta es una buena noticia, muy buena noticia para la vivienda del sector de la producción y las MIPIMES. Bamprovi, en su cuenta de ex, en su cuenta oficial, ha posteado hace unos minutos y ve usted, después de casi un año de no tener fondos para vivienda, para seguridad alimentaria y para las MIPIMES, dice, Bamprovi ha recibido una priorización de fondos por el orden de los 8 mil millones para financiar vivienda, seguridad alimentaria, producción y MIPIMES, supongo que dice ahí MIPES. Este movimiento estratégico fortalecerá el acceso a las viviendas dignas y fomentará el desarrollo económico en múltiples sectores. La información, si usted la quiere tener ahí, miren la parte inferior, el comunicado, encontrará los detalles de lo que tiene esta noticia que ha difundido en los últimos minutos, lo que han difundido desde Bamprovi. En otra información, la producción de leche experimentó un drástico descenso del 40% a nivel nacional a causa del aumento de los precios en los insumos y la prolongada sequía, entre otros factores. Sostienen los productores al indicar que de 1 millón 900 mil litros que se estaban produciendo, la cantidad bajó considerablemente. en la leche sí tenemos una reducción en la producción, yo he mencionado hasta un 40% en la producción de leche, eso es bastante difícil ya que la leche es uno de los rubros más importantes. Hemos tenido en el país hasta 1 millón 900 mil litros de leche producidos, esto puede dejarnos aproximadamente un millón, 1 millón 100 mil o hasta 900 mil litros que podamos tener o que podemos estar produciendo en este momento. Otro factor que ha provocado un descenso en la leche es que los productores están desarrollando la ganadería de doble propósito, es decir, innovando en la combinación de razas de ganado cárnico con ganado lechero para poder producir carne y leche a la vez. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes el galón de gasolina superior disminuirá 1.04 lempiras su precio nuevo será de 106.27 mientras que la gasolina regular bajará 85 centavos quedando en 92.69 lempiras el galón. Por su lado el queroseno tendrá una rebaja de 48 centavos por lo que su precio en bombas será de 79.24 mientras que el diésel bajará 35 centavos reflejando un nuevo precio de 87 lempiras con 15 centavos entre tanto el LPG vehicular disminuirá 12 centavos quedando en 43.51 lempiras a partir del próximo lunes. En educación financiera le ofrecemos algunos tips que le permitirán fidelizar clientes y mantener la lealtad hacia su marca. educación financiera es presentada por PANPAIS compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS conozca a sus clientes antes de implementar cualquier estrategia de fidelización es esencial comprender a sus clientes realice investigaciones de mercado y recopile datos demográficos preferencias y necesidades específicas de sus clientes Proporcione un excelente servicio al cliente Un servicio al cliente excepcional es la base de cualquier estrategia de fidelización exitosa Capacite a su personal para que sea amable y atento y responda de manera oportuna a las consultas y problemas de los clientes Cree programas de lealtad Los programas de lealtad son una excelente manera de recompensar a sus clientes frecuentes y alentar la repetición de compras Puede implementar programas de puntos descuentos exclusivos regalos o membresías especiales Bueno, la embajada de los Estados Unidos acreditada en Honduras informó este viernes que el ministro consejero estadounidense Roy Perrin se reunió con la presidenta del Banco Central Rebeca Santos y el secretario de Relaciones Exteriores Eduardo Enrique Reina con el fin de buscar mecanismos para mejorar el entorno empresarial y apoyar a las empresas hondureñas Estamos comprometidos a fortalecer nuestra colaboración económica Un clima de inversión sólido es vital para una Honduras próspera enfatizó la embajada estadounidense Pero antes en nuestra nota positiva y está dedicada a un grupo de mujeres de una caja rural que se capacitan en el manejo de negocios en la localidad de Paso Hondo en Santa María esto es en el Valle de Jamastrán La noticia positiva es presentada por Fotón con su Fotón Spring Sale calidad mundial a precio local distribuido por Invesa La unidad de desarrollo empresarial de la Municipalidad de Danlí con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional Infob capacitó a un grupo de mujeres de una caja rural de la comunidad de Paso Hondo Santa María Valle de Jamastrán Este taller duró 14 horas y se les enseñó a las mujeres de esta organización rural a preparar embutidos de varios sabores de manera artesanal utilizando productos cárnicos y condimentos de buena calidad Para empezar darle gracias a Dios y la oportunidad que se nos ha dado para poder enfrentar como mujeres organizadas como caja rural para ver un beneficio para nuestra comunidad y nuestra familia pues que lo que tenemos que hacer nosotros como caja rural estamos trabajando esforzándonos por sacar adelante nuestra familia Las facilitadoras de la UDEL prometen darle seguimiento a este grupo de mujeres para que puedan comercializar su producto en la ciudad con el propósito de que generen ingresos para sus familias Gracias a la alcaldía Branca Fati estamos llegando con lo que es talleres dentro del área urbana y rural del municipio en este momento nos encontramos en Paso Hondo Santa María donde estamos capacitando lo que es una caja rural de aquí de la comunidad para que ellos puedan entrar en el rubro del emprendimiento igual la UDEL les va a apoyar con capacitaciones y con lo que necesiten En los próximos días este grupo de mujeres recibirá su certificado por parte del Infop para que puedan constituirse como una microempresa e impulsar su propia marca Edwin Portillo Telenoticias Más de 15 mil hondureños están formalizando su petición de asilo en México siendo el segundo país que más solicitudes ha presentado en la nación azteca y de acuerdo a los expertos ello está ligado a la violencia inseguridad extorsión y desplazamiento forzado Más de 15 mil hondureños han presentado una solicitud de refugio en México según informes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar panorama que según esta experta en temas migratorios evidencia la condición de vulnerabilidad social de los hondureños La gente tiene su lugar de destino a Estados Unidos pero cuando no logran llegar a Estados Unidos se quedan en México y hacen su solicitud de protección en México y normalmente su solicitud es aceptada Reyes explicó que la situación tiene su epicentro en el desplazamiento y la violencia que año con año lleva a que miles de hondureños huyan del país ya sea en condición de migrante o refugiado que la gente está saliendo del país por una cuestión de violencia por un tema de amenaza de extorsión desprojo de sus propiedades reclutamiento forzado violencia basada en género violaciones a derechos humanos Según la Comar de las 36.680 peticiones de asilo contabilizadas a la fecha 15.389 son decognacionales lo que evidencia que el país no cuenta con las garantías de seguridad y desarrollo establecidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala este defensor Esta situación debe llamar la atención de las autoridades de Cancillería los consulados correspondientes en ese país para poder auxiliar a nuestros compatriotas a efecto de garantizar su vida su integridad y sus derechos humanos como corresponde con base a la ley Por su parte Saliba Yadares sostiene que las condiciones propiciadas por las pandillas es el principal factor que obliga a los hondureños a solicitar refugio en otro país Que debemos de tomar en consideración primero lo que es la multicausalidad es decir que en un caso podemos ver muchas razones por las cuales los hondureños abandonaron el país y sobre todo importante el poder estar monitoreando la situación de todas estas personas que están presentando solicitudes de asilo en los diferentes países El próximo 20 de junio el mundo conmemora el Día Mundial del Refugiado una fecha en la que se rinde homenaje a las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares Honduras es el segundo país con más solicitudes de refugio en México y según los especialistas esto se debe a que la mayoría de hondureños buscan llegar a los Estados Unidos Oscar Ortiz Telenoticias En otro aspecto la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción Gabriela Castellanos no ocultó su preocupación por el posible destino de los 3.500 millones de telempiras que fueron liberados de las arcas del Seguro Social sobre todo cuando ya se acercan las elecciones primarias y generales Nosotros como CNA en el pasado hemos denunciado que se utilizaron presupuestos por parte del Estado para campañas políticas y mire usted estamos a la puerta de las elecciones internas que desde allí pues se va a decir muchísimo de lo que pueda pasar en los siguientes años en nuestro país No Castellanos afirma y lamenta que Honduras necesita hospitales al tiempo que advierte que estarán atentos sobre el uso que se le pueda dar a los fondos ahorrados en las arcas del Seguro Social Este día el vicepresidente del Congreso Nacional Racel Tomé defendió el nombramiento de la comisión permanente que nombró el titular de ese poder del Estado Luis Redondo para este mes de junio Bueno yo quiero decir de la constitución de la república establece que en los recesos debe haber una comisión permanente yo en este mes le he dicho a mis compañeros de la junta directiva estoy trabajando arduamente en este receso en organizar el movimiento Morena Libre movimiento renovación nuevas alternativas vamos a elecciones internas de nuestro partido voy de precandidato a la presidencia y estoy trabajando para impulsar nuevos candidatos a diputados y diputadas alcaldes y alcaldesas y eso es el empuje que estamos realizando la mayor parte de los políticos a nivel nacional en el receso que tiene el Congreso estamos de receso en el mes de junio La reacción de Tomé se da luego que varios sectores incluidos un grupo de diputados de Libre han cuestionado la comisión permanente al indicar que no se puede nombrar en medio de una legislatura ya que solo se nombra cuando concluye La aspirante presidencial y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández Ana García dio a conocer que el expresidente Hernández será sentenciado el mismo día que el secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna el 26 de junio en la Corte Sur de Nueva York por narcotráfico García Luna es el primer funcionario de alto perfil de México que es extraditado y sentenciado por narcotráfico Ana García aseguró que Estados Unidos quiere enviar un claro mensaje a los presidentes y funcionarios de América Latina con ambas sentencias ¿Qué noticia esta? Un sujeto con antecedentes por tráfico de drogas y reiterado maltrato familiar agravado en perjuicio de su madre fue detenido en flagrancia por agentes policiales esta vez por la comisión del delito de violación agravada en perjuicio de su progenitora de 72 años se trata de un sujeto de 45 años originario y residente en la aldea se la quitó de San Jerónimo Comayagua el pasado jueves en horas de la noche se recibió una denuncia anónima de vecinos dando cuenta que la víctima solicitó ayuda porque su hijo la había golpeado y abusado sexualmente el detenido fue capturado y remitido a la Fiscalía Regional de Comayagua personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente y del Quinto Batallón de Infantería mediante patrullajes en el sector del Naranjo en Gracias a Dios requirió a 13 ciudadanos nicaragüenses que hacían labores de pesca ilegal se les decomisó cuatro trasmayos y diez hogas el personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de los tres batallones de Protección Ambiental y también personal del Ejército Fuerza Aérea Fuerza Naval y Policía Militar de Orden Público están realizando patrullajes constantes en las diferentes áreas protegidas de nuestro país en otras dos operaciones la primera en el río Guayap en Olancho las Fuerzas Armadas decomisaron dos dragas que eran utilizadas para extraer oro y en Petoa Santa Bárbara se detuvo a cinco ciudadanos en posesión de 126 pies de tablares de madera de color y una motosierra los habitantes de la comunidad de Centro Poblado en Lloro fueron testigos nuevamente de la lluvia de peces un extraño fenómeno meteorológico que se da todos los años en junio en la cabecera departamental de Lloro y que es muy esperado por ser un evento único en el mundo Telenoticias tuvo acceso a un video grabado por un comunicador maravillado por la lluvia de peces que podemos comprender qué es porque yo tengo 24 años de vivir aquí desde el primer año que yo vine aquí a Centro Poblado cayó la lluvia de peces y empecé a ver no creía yo hasta que miré yo que si era cierto y una vez en el año que yo vine aquí mi mamá estábamos asustando un café y me dice ella hoy va a caer la lluvia de peces ¿por qué? le digo yo es que cuando va a caer me dijo ella el cerro me dice de allá para que pone una nube negra y se ve que si va a caer la lluvia de peces y si cuando era como las 6 de la tarde ya estaba cayendo la tormenta en esta comunidad no es la primera vez que sus habitantes son testigos del fenómeno de la lluvia de peces un acontecimiento que para muchos no existe pero ahí están los peces en manos de este hondureño que presenció el acontecimiento bueno los tenía en la mano pero ustedes ya lo ven que los tiene ahora en una bandeja pero ahí están las evidencias el estado del tiempo es presentado por óptica matamoros twin pack PLC dos pares de anteojos monofocales blue light control óptica matamoros el placer de ver bien hola que tal como se los habíamos anticipado la madre naturaleza desató su furia contra varias regiones del país y específicamente estas son imágenes en san pedro zula en cuestión de minutos comenzaron las calles a inundarse y bueno mucha gente que pasó zozobra en sus vehículos que eran prácticamente arrastrados por la fuerza de la lluvia y los vientos en ráfagas porque se desataron nubes de tormenta con vientos ascendentes y descendentes pues observe esta imagen esto fue el 6 de junio de 2023 y mire el 6 de junio de 2024 como cambia el panorama esto es el peligro de que cualquier tormenta que se forme en este lugar en el Caribe puede desatar su furia en Centroamérica y por eso es que los pronósticos son agresivos para esa temporada las lluvias el fin de semana van a continuar específicamente por estos canales de humedad que se mantienen conectados con la zona intertropical de convergencia la vaguada monzónica está bien activa y para esta jornada de sábado pues tendremos abundante precipitación en sectores fronterizos con Nicaragua alcanzando áreas del centro y un poco del norte y para el día domingo observamos como los grises se completan en buena parte del territorio hondureño así que tendremos un domingo más húmedo que incluso en la jornada sabatina y de esta forma estará llegando la humedad a través de esos canales de humedad que estamos hablando y que nos garantizan que continúen la lluvia por eso pues queremos enviar esa alerta para protegerse estar con los ojos pues sobre las zonas de deslizamientos y alejarse de zonas inundables pese a las lluvias mire como ha cerrado San Pedro Sula en las últimas horas todo el Valle de Sula con índices elevadísimos de monóxido de carbono por la actividad industrial también por el parque vehicular y otro sector también con altos índices de monóxido de carbono es el departamento de Colón ahí vemos las diferentes ciudades con picos altos al cierre de esta semana las temperaturas para este fin de semana con un alivio producto justamente de las lluvias que aguardan para este fin de semana y los puntos más cálidos siempre serán San Pedro Sula 33 y gracias a Dios con 34 a cuidarse mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien llegamos al final de las noticias a todo gracias buenas noches buenas noches muchas gracias Gracias por ver el video.